Ahora andamos aquí en la colonia Rey Cholot, aquí en Tonalá, y aquí se ve claramente todo el cerro allá, como se puede ver, ahí se ve todo lo que es el lado de la colonia Aztlán, todo eso, y aquí vamos, caminando y bajando por esta vereda, que está aquí, aquí ya arreglaron esta calle, porque estaba muy fea, todavía se ve más bonita, porque ya la empedraron. Hola jovenazo, y por eso, aquí bajaba uno por esos escalones, muy feo, y ya hicieron escaloncitos, y ya bajaba uno más a gusto. Miren, pero antes no estaban estos escalones, no había esto ni cuando, estaba muy feo, aquí se caía uno, aparte de eso, aquí está un baldío, aquí atrás de la, de la Conasupo, bueno, antes aquí era la Conasupo, antes aquí de la colonia Rey Cholot, y ahora ya le hicieron taller, le hicieron taller de, pues de carros, miren, pero desde aquí, como se ve todo bien bonito. Sí, este, esta bodegota que se ve ahí, era una bodega de Conasupo, ya le hicieron taller de las patrullas de Tomala, entonces es un taller ya de la policía ahí, prácticamente, como podemos ver, aquí hay una bonita vista, y vamos aquí bajando por los escalones, aquí de, de la colonia Rey Cholot, porque prácticamente aquí en la colonia, pues ya cambió mucho, hay escaloncitos, y vamos aquí bajando por los escalones, aquí de la colonia Rey Cholot, que yo tenía tiempo que no pasaba, y pues están muy bonitos, muy bien arregladitos, y ya pueden pasar a que llueva o truene, y ya no se resbala uno, aquí el ayuntamiento arregló, y ya se ve más bonito, como pueden ver, aquí bajamos por estas calles, de la colonia Rey Cholot, y ya se ve más bonito, y ya se ve más bonito, y ya se ve más bonito, pero se ve más bonito, y ya se ve más bonito, y ya se ve más bonito, Aquí vamos caminando por esta calle que se llama, esta calle empedrada más bien, se llama, dice Reina Sivalpili, Reina Sivalpili dice. Ahí está la bodega de la Conazupo, como pueden verla, ahora se ve más acá, más abajo. Aquí la condena Sivalpili. Aquí vamos caminando, aquí en la Coneja Rey Cholo, aquí por la calle esta, que ahorita vamos a ver el nombre. Estas son calles aquí de la Coneja Rey Cholo, municipio de Tonalá, Jalisco. Me falta arreglar toda esa heladera, que le pongan también escalones. Esta es la calle Reina Sivalpili. Y aquí en esta casa, en esta casa donde vivía mi hermano, José Luis, para descanse. Aquí, aquí, veía. Aquí, aquí, empedena線. Aquí, mirar, aquí, me falta arreglar todo el mundo. No, 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 elboxan, como pueden ver el lugar donde vivía todo el mundo. Aquí, ence oneca, una crema